Música Katunda ka usino kalongo kahaudano Katunda ka ubalenango kalongo Aka un bomba congola Oh kalongo Mueña wange tau pulange kiumbo no pocho indes Mabachaba na usho no kalongo kahaudano tempo piso Mueña wange tau pulange kiumbo no pocho indes Mabachaba na usho no kalongo Mueña wange tau pulange kiumbo no pocho indes 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 Polo Polo andanis команд a mpor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.